Fui invitada a la Camerata hace aproximadamente 3 años y desde entonces no hemos parado de disfrutar la música. La siguiente canción demuestra con vitalidad y energía lo que es el jazz, compuesta por Duke Ellington y Don't Mean I Think. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.